Música 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 Ah vamos, vamos a ver este. ¿Esta también? Es que anda a vivir ese dique. No, 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 no. ¿Proba? ¿Proba? ¿Puedes dar presa? No me guardo. ¿Puedes dar presa? Estaba ocupate así, ¿pues a dar presa? Si. ¿Por qué? Usted pervería. ¿Puedes dar presa o no después? Si, pero no ¿sabes si va a venir presa? Si, venimos tarde. ¿Cómo te cuida tú? ¿Que, pepe? Vamos a ver el levo. ¿Se me acop Confie? ¿Ya cuando tú vas a venir a ser? ¿Vo tú? El hombre es malo La agua de suelo Está muy rico ¿Vale? ¡Bazzo, ¡Bazzo! ¡Como el hombre! ¡Es bueno! ¡No, te espero! ¡Estoy estás tristiendo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! No, 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 no. Postate un poco el reto, señor Cacco, mette un poco el reto, posicionos en la reto, así lo grabamos todos. Así lo grabamos todos los tacharos y la candida. Que bello. Salute mi, Bruno. Salute mi, andate a Gioni. ¿Qué tal? ¿Quieres decir? No sé cuánto ¿Cómo? 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 ¿No? 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 ¿Qué tal? Este es el maño ¿Pues eso? ¿La proba? Así que cuando las gente están están y se vienen todos los filmes Oh Paolo el tronante mente es caído Paolo Eeeecco, esa no... Más trontería. Más trontería. A ver, no lo digo. Ah! ¿Qué es que? A la Carmel. A la Carmel. Ah, vindo, vindo, vindo. A la Carmel. Ciencias, no te. 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 A la Carmel. Ciencias, no te. Ciencias. Más, vamos al entorno. Más. Más, vamos al entorno, que no te. Ah, chau. Más. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Y si nascoste mi ha perdido amor Mi vergogna no son un razzito Es una persona en gamba, no es como a ti Como una donna quante maritata Quanto proprio Quanto vince a partita E dirumana presto cangio fata Gracias. Cuando te encuentro te mando un saludo No viro no y no siento un bocado ¡No me disuelve! ¡No, no, no! Me disuelve la corona ¡No, no! ¡Abruntadene liscia por tu sana ¡Como no regó cuando portó a corona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Yo no puedo! ¡No! ¡Oh! ¡FORMAG demonios! ¡Signora! ¡Ah, מעé! ¡O FORMAGGI! ¡Lo volete abbagliare prima di metterlo dentro la barra! ¡Sí! Lo voglio abbagliare! Me lo diceva sempre prima, ti metterlo dentro e te lo volevo abbagliare! ¡O FORMAGGI! Va, va, va 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 Gracias.